Vale, a ver porque son muchos, eh. Vale, debería sacar la espada, ¿no? Sí, vamos a sacar la espada. Quieto, 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 quieto. Tu, 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 tu. Es que son muchísimos, eh. Vale, me ha dicho que use la hoja para darle a este. Para darle a Jacobo, ¿no? Requiescat impache. Vale, ¿y ahora qué? Acaba con él. ¿Cómo acaba con él? ¿A quién nos referimos cuando acaba con él? No lo sé, pero parece ser que les acabo de hacer el lío. Van a venir a buscarme aquí. Ah, pues sí, van a venir a buscarme aquí. Vale, he contratado a esta gente, no sé qué son. Eh, ¿no eran ladrones estos? Se han puesto a combatir. Vale, tú. ¡Que mueres! ¿Crees que puedes escapar de los otros? Para que estos idiotas nos protejan. Vale, uno medicina, por favor. Uno medicina y yo me voy. Ok. ¿Y tú? ¿Tú qué? ¿Qué quieres? Eh... ¿Me dejas? ¿Te mueres? ¿O cómo hacemos? Eres el último inútil que queda. ¿Me dejas? No, pues el inútil. El inútil me está quitando vida. Vamos a ver el inútil. Vale, adiós. Con amigos como estos. ¿Quién necesita enemigos? En referencia entiendo a nuestro señor Jacobo de Pachi. Hemos terminado la secuencia. Cinco parece ser, vale. Y hemos descubierto nuevos enemigos. Nuevos conspiradores. Nuevos templarios a los que matar. Bueno, van cayendo, van cayendo, chicos. Van cayendo bastantes. Ya han caído tres de la familia de Pachi. No creo que haya ninguno más. No creo, ¿no? Han vuelto Vieri de Pachi. Francesco de Pachi. Y Jacobo de Pachi. Y ya está, ¿no? Estamos ya listos de los de Pachi, ¿no? Diría. República de Florencia, 1480. Vale, nos vamos de... Nos vamos de la Toscana y volvemos a Florencia. ¡Leonardo! Nuestro amigo Leonardo. ¿Visitaremos a Leonardo? Siempre visitamos a Leonardo. Siempre que vamos a Florencia, hay una visita a Leonardo. Bueno, pues no sé si vamos a visitar a Leonardo. Lo que sé es que estamos en otra parte de Florencia, ¿no? Sí, estamos un poco más en la zona norte. Estamos un poquito más en la zona norte. Vale, por aquí nos vamos a visitar a Leonardo. De momento. Lo que sí vamos a hacer. La atalaya. La atalaya, eso sí lo gusta. Así que vamos a subir rápidamente. Porque me gusta tener mapa... Mapa visible. Mapa visible. Así que... Vamos a venir por aquí. Uy, 9500 en el cofre. Vamos a tener que hacer una visitita, ¿eh? Vamos a tener que hacer una visitita. Porque son 9500, ¿eh? 9500 más los 7500 que tenemos. Hablamos ya de cifras... Cifras altas, ¿eh? Hablamos de cifras... Cifras para mejorar nuestra villa y seguir ganando más dinero todavía. ¿Eh? Estamos en esas cifras. Vamos a pillar esta atalaya y vamos a ver... Viaje rápido, desplazamiento rápido. No sé si hay alguno por ahí. Porque... Porque hay que pillarlo para ir a la villa. Primero vamos a sincronizar. Sincronizamos. Vemos... Tema desplazamiento rápido. Y seguimos. Llevo un traje rojo. ¿Han cambiado de traje? Tiene los tokens verdes, pero... Puchara, roja. Naranja. Más naranja que roja. Vale, desplazamiento rápido. Vale, tenemos uno justo aquí. Vamos a ir. Vamos a ir para allá. Lo marcamos. Y ahora volvemos a Florencia y todo lo que tú quieras. Pero tenemos bastante dinero y no sé hasta qué punto puedo acumular más. Creo que no me va a dejar acumular mucho más, así que... Vamos a irnos en un momentito. Hola, buenas. Compro un viaje a... Monterigioni. A la Villa Auditore. Vámonos para allá. Tío, cómo me habría molado tener el audio del juego en italiano, eh. Me habría molado, eh. Me habría molado. Una pena no tenerlo. Vale, dice que hay que ir a herrero a reparar no sé qué. Sí, la armadura, básicamente. Se rompe. Pues yo de momento voy a ir a... A entrar, a entrar. Voy a ir para adentro. Y vamos a ir viendo las... Las cositas. A ver, ¿me puedo curar vida? Eh, sí. Voy a curarme vida que gasta 48. Eh, medicina. Medicina hay que comprar. Tres, pues tres. ¿Sabes qué es lo que me cabe? Vale. Bien. Eh... Tema cuadros y eso. De momento esto no me interesa. Tema ropa. En principio tampoco. Tema armaduras. Te vas a esperar un segundo. Te vas a esperar, sí. Ahora. Eh... Vale, dinero. Dinero. ¿Cuánto dinero puedo acumular? Porque no lo sé. No lo sé. De hecho pensaba que era menos de lo que... Tengo ahora mismo acumulado. Hola, Claudia. Hola, Claudia. ¿Has venido a ver el libro? He venido a ver el libro. Sí, efectivamente. He venido a ver el libro. Estamos generando ahora mismo 2.411. Eh... Por cada 20 minutos. Podemos acumular 9.648. Teníamos 9.552, ¿vale? Pues había que recogerlo. Había que venir a recoger clarísimamente. Tenemos ahora mismo 16.000. Con esto. Cositas. A presto, Etcio. A presto. A presto. Eh... Buongiorno. Buongiorno. Hola, Etcio. ¿Quieres echar un vistazo a la lista? Sí, quiero echar un vistazo a la lista. Muéstrame. ¿Qué podemos hacer? Pues mira, teníamos que construir todavía la casa de ladrones y el pozo. Así que eso es lo primero que vamos a hacer. Y ya con esto tendríamos todas las reformas hechas. Y al tener todas las reformas hechas conseguimos una bonificación por tener todas las reformas. Así que no solo tenemos la bonificación de haber construido la casa de ladrones y el pozo. Sino que además... Eh... Esto hace... Que... Eh... Que tengamos una bonificación extra por tener todas las reformas hechas. ¿Ahora qué? Pues ahora supongo que hay que mejorar al herrero. O guardarme lo que tengo. O me guardo lo que tengo y me compro cosas mejores. Buen viaje. O... O mejor, el herrero. Vale, espérate que ha subido 17.000 el valor, eh. El valor ha subido 17.000. Porcentaje alto, eh. ¿Qué permite esto ahora? Hola, Claudio. ¿Cuántos estamos generando? Estamos generando 1.700 más que antes, ¿verdad? Guau, 4.111. Guau. Estamos generando ahora dinero, pero vamos. Avanzarlo. ¿Qué más podemos hacer antes de partir? Eh... Sello. Tenemos un nuevo sello. Tenemos un nuevo sello, así que vamos a colocarlo. Ah, y la página del código también. Plumas no he cogido ninguna, tío. Las plumas no sé dónde están. Os lo juro. No tengo ni idea de dónde están las plumas. Vale, he cogido un sello. Bueno, no sé cuál era. ¿Era este? Sí, era este. Joder, qué puntería. Vale, pues ahí está. Llevamos ya dos sellos. Por cierto, hay una tumba aquí. Hay una tumba aquí. Entiendo que aquí no voy a encontrarme mercenarios, ni guardias, ni mierdas que me ataquen. En la tumba que hay aquí en la villa. De hecho, podríamos hacer ahora esa tumba. Bueno, hemos aumentado un poquito el valor aquí. Eh... Las páginas. Vamos a colocar las que hemos pillado. Que hemos cogido alguna más, ¿no? Espérate. ¿Dónde se coloca esto? Eh... No... No han colocado las nuevas. He cogido alguna, ¿no? No, no. Parece que no. Parece que no. Bueno, eh... 9700. ¿Qué hacemos con 9700? Invierto. Podríamos invertir, eh. Podríamos invertir, porque ya... Lo que voy a jugar ya más hoy va a ser de hacer la tumba esta. Así que... Eh... Voy a invertirlo. Y así que no más dinero. ¿Vale? Y lo voy acumulando fuera de cámaras. Para... Para próximos episodios. Eh... Voy a mejorar el herrero. Sí. Voy a hacer la mejora del herrero, que es el que... El que más sirve. Y ahora ven, tengo 2700. ¿Puedo mejorar el desastre? ¿Puedo mejorar el desastre o puedo guardarme los 2700? Lo voy a guardar. Buen viaje. Buen viaje. Muchas gracias. Vale. Aumentamos más todavía el valor. 5250. De los que... 525. Van a ir a... A las ganancias. Eh... A las ganancias que tenemos. Vale. Pues... 4600 más o menos estaremos. 4600, 700. Estaremos ahí rondando. Vale. Aquí. ¿Qué pasa aquí? A ver qué pasa que está este cofre que me lo voy a llevar. Y ahora... Parece que aquí abajo... Podemos llegar a la tumba esta o qué. Sí. Aquí la entrada es diferente. Es una puerta. Es una puerta. Pero vamos a llegar por esta tumba. Aquí en principio no debería haber nadie. Bueno, ratas. Hay ratas. Pero no enemigos. Y con esto podremos conseguir otro sello. Sería el tercero. Bendito homenaje. Explora la cripta de la familia Auditore. Vale. Llega la cripta ancestral. ¿Esto qué es? ¿Por qué brilla esto? Venecia. 1296. Me crié en una casita junto al logo de Venecia. La vista del mar y sus olas coronadas de espuma. Me convertí en Mariana en ocasiones de aprender a nadar. Primero navegué por el Atlántico como grumete y después transporté cargamentos para el patrón de mi padre. Mi ser Marco Polo. Era una buena vida. Un Marco Polo. Ojo. Esto es una tumba, ¿no? Aquí voy a encontrar un sello o no. Salto a pared avanzado. Mientras sepas por una pared, mueve el y pulsa X para saltar en la dirección elegida. Eh, vale. Comprendo el salto que quiere que haga. Quiere que salte... Desde aquí. A ver si consigo hacerlo. Vale. Es ese salto. Es ese salto, pero no he llegado. No sé por qué no he llegado. Vale. El salto avanzado este... Es avanzado, ¿eh? Es avanzado, ¿eh? Confirmamos que es avanzado, ¿eh? Que no es un salto fácil. Pero, tío. Eh, ¿por qué no llego? El salto... Estoy consiguiendo hacer el salto, pero... Mientras sepas por una pared, mueve el y pulsa X para saltar en la dirección elegida. Pero si estoy... Estoy apuntando a la izquierda. Ahora. Vamos. No me digas que he subido por nada. Ah, no, no, no. Tenía que... Ah, que era por aquí. Ah, era por aquí. Pensaba que esto era secundario. No, 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 no. Es que tenía que ir por ahí. Vale. Eh... Vale, 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 vale. No he hecho el tonto. No he hecho el tonto. No he hecho el tonto. Había que ir por ahí. Esto de aquí hay que moverlo y aquí tenemos información, ¿no? A ver. Primo, genitura. Una tarde ese mismo verano, Miser Polo me llamó a su estudio. Mi padre ya estaba allí, junto a un hombre mayor, vestido con una extraña capa con capucha. En aquel momento que cambiaría toda mi vida, mi padre me dijo que era un asesino. Genitura, niño. Me enseñó una extraña marca en el dedo y me explicó que nuestra familia provenía de una antigua orden consagrada a proteger a la humanidad. Mi padre hizo una pausa. Y entonces fue Miser Polo quien intervino. Me dijo que el desconocido de la capucha me enseñaría a cambio de que yo lo llevara por mar hasta España. ¡Españita! Chicos, ¡Españita! Así empezó mi periodo de aprendizaje con Dante Alighieri. Un periodo que destruiría mi felicidad hasta convertirla en ceniza. Interesante. ¿Y ahora qué? ¿Esto qué hace? Vale, esto ha abierto un camino ya al fondo. Voy por arriba. No puedo ir por abajo parece, pero voy por arriba. No tengo ni idea. ¿Qué haces, tío? Por favor, eh... Por favor, echo, eh. Por favor, echo. Sin tonterías, eh. Vale. ¡Ah! ¡Ja! Amigo. Esto se cierra. Pues es súper divertido esto, eh. Esto se cierra y me parece súper divertido. Eh, sí. Súper divertido. Echa, deja de subirte por las paredes. Joder. Vale. Hay que hacer esto. Ah, vale. Esto de aquí abajo es porque, claro, si caes tienes que... Tienes que subir desde aquí. Vale. Pues no sabía que esto tenía un tiempo. Ahora que se cago un tiempo, eh, más me vale aligerarme. Pero no soy yo el más rápido, eh. No soy yo el más rápido en esto, eh. Vamos, 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 vamos. ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no. Pero no empecemos, no empecemos con las tonterías, tío. Ah, no llego ni de coña. No llego ni de coña. No llego ni de coña. Con estas tonterías... No llego ni de coña. Uf. Pues sí que he llegado, no sé por qué. Y no sé por qué me he tirado ahora con esa velocidad. No sé por qué he seguido así de rápido. A ver, un mentor. Misera Ligieri se reunió conmigo en repetidas ocasiones para preparar nuestro viaje. Al principio solo hablábamos de víveres y suministros, pero pronto pasamos a hablar de la vida, el amor, el honor y la justicia. Me enseñó que la sociedad estaba organizada para controlar a sus miembros y evitar que estos pensaran por su vuelta. Pronto, yo podría ver más allá de leyes e ilusiones y entender que los gobiernos manipulaban a la gente y que ésta merecía mucho más. Fue entonces cuando Dante empezó a enseñarme páginas de un libro que mi ser polo había traído del palacio del gran Genkis Khan. El manuscrito o códice trataba sobre nuestra orden. Los asesinos. Genkis Khan, uno de los asesinos. Uno de los asesinos. Y quizá encontremos su sello aquí, ¿no? Quizá, ¿no? Ya que están hablando aquí de él. Me encajaría. Vale. Vamos a darle a esto y vamos a ver el recorrido que entiendo que lo van a enseñar ahora. A ver cómo es el recorrido. Vale. Entiendo que no es por el agua. Entiendo que no es por el agua. Ah, pues igual si es por el agua. Ah, no, no es por aquí, ¿no? Está cerrado. Vale, sí es por el agua. Vale, sí es por el agua. Esta parte que me puedo quitar. Esa parte que me puedo quitar la piel. Entiendo que voy más rápido que se fuese en el agua. Pero es por el agua, es por el agua. Tengo que atravesar esa puerta. Vale, dale, 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 dale. Vale. Ah, espérate, no me toques los huevos. Ya no tengo otra aquí. Vale, que esta sí es para la otra puerta. ¿Verdad? Eh, sí, efectivamente. Esta es para la otra puerta. Vale, me han liado, me han liado. No sé ni por dónde tengo que salir. Espérate, menuda liada. ¿Por dónde se sube? Tengo que subir al palo este. Tengo que subir al palo este. El palo este supongo a la plataforma. Voy a esperar a que se acabe. Voy a esperar a que se acabe. Porque, evidentemente, ya no voy a hacerlo. Eh, pero ojo, eh. Esta... Esta me está pareciendo difícil, eh. Esta me está pareciendo difícil, eh. Vale, en esta tumba, ya veis que no hay enemigos. Se lo ponen con tiempo. Se ponen las cosas con tiempo, eh. Se ponen las cosas con tiempo. Hay que subir aquí. Y aquí. Pues entiendo que hay que subir aquí arriba. Sube, sube. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Quieres subir? Se ha quedado enganchado, tío. Se ha quedado enganchado. ¿Pero qué haces? Voy a esperar, voy a esperar. Se ha quedado enganchado. Es tontísimo. Se ha quedado enganchado en la esquina. No me dejaba de girar. Para ponerme recto y subir. Y tampoco me he dejado de subir. Pues... Es tontísimo, tío. Se ha quedado bugueado. Se ha quedado bugueado. Porque se ha quedado con una... Esquinado. Se ha quedado esquinado. Como se ha quedado esquinado, pues... Tengo que esperar ahora que se acabe esto otra vez. Activarlo otra vez. Subir. A ver si ahora podemos... Vale, en la primera iba perdido. En la segunda. No iba perdido, pero se ha quedado bugueado. ¿Qué pasa ahora la tercera? Pues espero que sea... Eh... completarlo. Más vale que sea, completarlo. ¿Qué haces? Te retraso, hijo. Te retraso. Te retraso, hijo. Sube. Sube. No, contra la pared, no. Contra la pared, no. Aquí, al palo. Claro, aquí, al palo. Buah, es que no sé ni dónde estoy. No me he dado tiempo ni de coña, eh. Buah, a punto. Me voy a quedar a punto. Ah, pues sí. Sí lo he hecho, sí lo he hecho, sí lo he hecho. Sí lo he hecho, vale. Te dan tiempo por si eres gilipollas y te caes, ¿no? Te dan tiempo, sí. Te dan un poquito más de tiempo. Un poquito más de margen, eh. Se agradece. Se agradece. Una despedida inesperada. Jamás llegamos a realizar aquel viaje. Cuando volví a Rávina para recoger el resto de sus pertenencias, Dante murió. Abatido por la pérdida de mi mentor, fui a dar la mala noticia a mi padre y a mi ser Polo. Sin dejarme hablar, mi padre me metió de un empajón en el estudio y con el rostro redemudado, cerró con llave la puerta. Sus palabras me dejaron estupefacto. Dante pretendía llevar el Códice a España, donde estaría a salvo, pero alguien le vigilaba. Espérate, espérate, espérate. Los enemigos mortales de los asesinos, los caballeros templarios, todavía existían. Recuerdo las historias que me habían contado sobre los templarios y todo en cajón. Dante había sido asesinado. El temple sabía de la existencia del Códice y nos conocía a nosotros. Semblando, mi padre me dijo que fuera a España, con mi mujer y mi hijo, para llevar el Códice. Mi ser Polo me hizo salir, pero antes me dio un trozo de pergamino con un número escrito acá. Con ese número, yo podría sacar de cualquier banco de Italia más ducados de los que había visto juntos en toda mi vida. Interesante todo esto del Códice. Toda esta historia... ¿Quién es el protagonista de esta historia? ¿Es Mario? ¿Es Mario el protagonista de esto? ¿Es el padre de Mario y Giovanni? No lo sé. ¡Hostias! ¿Qué pasa, tío? ¿Esta ya será la última, no? Más vale que sea la última. Más vale que sea la última. Más vale que sea la última. Esta parece complicada, eh. Más vale que sea la última. Ah, vale. Pues lo he hecho fácil, eh. Pues lo he hecho fácil. A la primera, joder, la única que he hecho a la primera. En el mar... Tarpamos esa noche, con el barco cargado de mercancías para los mercados de Barcelona. Al principio todo fue bien. Después, para evitar una tormenta, anclamos en el puerto de Otranto. Al amparo de la oscuridad llegaron los piratas. No los vi hasta que ya estaban abordando mi nave. Me escondí con mi familia en la bodega. Saqué el Códice. Abrí las gastadas tapas de cuero y rompí el logo. Las páginas que ayeron en silencio al suelo. Y las repartí por los cofres, baules y contenedores que llevaban a Barcelona. Que llevaba a Barcelona. Los piratas que nos encontraron estaban borrachos. Se olían su aliento. Cuando preguntaron por el Códice, supe quién los enviaba. Conteniendo mi rabia, le dije que lo había tirado por la borda. Ellos se rieron. Dos de ellos me sujetaron mientras los demás rasgaban las ropas de mi esposa. Ella suplicó clemencia hasta que se quedó sin voz. Cuando acabaron con ella, la arrojaron al barco. Me llevaron la carga, hundieron mi barco y me dejaron a la deriva. Aferrado a un madero de la regala. Y aún así sobrevivió. Y aún así sobrevivió. Que no habría podido contar esa historia. Ahora vamos a darle aquí. Y parece que la de antes no era la última. Vale, hay que ir por arriba. Hay que subir después al palo ese, girar, no sé qué. Vale, y este sí es el último. Este sí es el último. Vamos a ver si lo hacemos. No, 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 al agua no, hijo, al agua no. Al agua no. Mira por donde subo. Esto está, esto está precibísimo. Creo que no voy a perder el tiempo porque esto ya no lo completó ni de coña. Así que volvamos. De hecho, ya se había ido el tiempo. Uy, que encima esta es... Que encima está rapidita, eh. Oh, claro que está rapidito. Vale, no me hace un repaso al camino. Vale, no me hace un repaso al camino. No me gusta que no me haga un repaso al camino. Vale, tenía que saltar a... Vale, tenía que saltar a esa primero. Vale, sube. Tío, es que los giros de cámara, tío. Los giros de cámara. ¿Con qué ha chocado ahora, tío? Que no se ha agarrado. ¿Por qué no se ha agarrado? Vale, me he caído por el giro de cámara, tío. Y después no sé por qué no se ha agarrado, la verdad. Creo que a pesar de la caída me lo podría haber hecho. Si se hubiese agarrado. No se ha agarrado. Un poco... Un poco inútil he hecho. Un poco... Un poco inútil he hecho. Vale. Venimos aquí. Saltamos a esta. De aquí. Saltamos para adelante. Vamos, vamos. Aquí y aquí. Vale, de aquí. Saltamos al palo. Del palo. Vale, me hace el cambio de cámara. Es que no sabía que me iba a hacer un cambio de cámara. Baja, 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 baja. Baja que es para acá. Vale. Lo conseguimos. Lo conseguimos. Un nuevo nombre. Nunca volví a ver el mar. Me dirigí a Florencia donde alquilé un cuartito. Y después visité el banco. Había memorizado el número de cuenta de Marco Polo. Con aquella vasta suma a mi disposición, fui disfrazado a Venecia en busca de mi padre. Al día siguiente, regresé a Florencia. Marco Polo y mi padre ya estaban muertos. Desde aquel momento me dediqué a coleccionar tratados de arquitectura, estudiados clásicos y también declamación. Adopté el apellido Auditore y me convertí en miembro de la corte florentina. Aceptado como un aristócrata de demás, adopté el boato de la nobleza e hice construir una villa para mi hijo y para mí. Y después le di caza. Le doqué a mi hijo para luchar, para hallar el códice y para matar templarios. Juntos reivindicaríamos el honor de mi esposa y vengaríamos la muerte de mi padre. Dos deudas por las que jamás podrían compensarnos. Para el Auditore que le da esto. Recuerda que no eres un noble. No perteneces a los engañadores, sino al pueblo. Vénganos. Pues no sé a qué se refiere. Pues supongo que a Giovanni, ¿no? Diría que esto es narración de Giovanni. No, porque habla de la corte de la villa en Florencia. Adoptan el apellido Auditore. Entiendo que es Giovanni, ¿no? Porque Mario... Mario está aquí. Esto no es Florencia. A no ser que fuese el padre y después Mario. Pues si viniese aquí a... ¿Cómo se llamaba esto, tío? No me va a venir el nombre. ¿Cómo se llamaba esto? Ningún mapa disponible. Vale, pues no voy a ver cómo se llama esto. Mi no sé qué, ¿no? No me va a venir el nombre, tío. Abre esto. Abre esto, abre esto, tío. Y sal por la puerta secreta. Aquí no hay ningún sello. Me estás jodiendo. Esto era simplemente para ver la historia. Aquí no hay ningún sello. A ver, hay cofres, pero... Un poco... Bueno, 500. Pero 500 no está mal. 500 no está mal, pero joder, esperaba otra cosa, eh. He esperado otra cosa. 500... A ver, 500 por cada uno son 2.000. Son 2.000 florines. A ver, son 2.000. No está mal, pero... Esperaba otra cosa. Bueno, hemos conocido un poquito más de la historia de... Hemos explorado la cripta familiar. Claro, al final, si ninguno de los asesinos era un auditore, pues tampoco tenía mucho sentido encontrarlos hoy aquí. Anda, y me dan 3.000 por completar la misión. Es decir, 5.000 hemos pillado aquí, eh. Ojo que hemos pillado 5.000 en un momento. Los 2.000 de los cofres y los 3.000 de la misión. Pues bueno, pues igual no salía... Igual no estaba tan mal, eh. Igual no estaba tan mal darse una vueltecita por aquí, que no se me han puesto 8.000 florines. Más los que vayamos consiguiendo aquí de... De los negocios y de la... Todo lo que hay aquí en la villa. No está tan mal, eh. Anda, mira, salimos aquí a las afueras. Esa sí que no me la salía. Eh, estoy viendo un cofre aquí. No, no. 4.639 hemos acumulado en la villa. Eh, la mitad de la misión, eh. Joder, la mitad de la misión por estar 20 minutos jugando, simplemente. Sin hacer nada. Simplemente por estar 20 minutos jugando, pum, 4.600. Otros 20 minutos, otros 4.600, pum. Eh, no está nada mal, eh. No está nada mal, tío, no está nada mal. Eh, pues nada, vámonos a la entrada, si puede ser. Estoy yendo a la entrada, ¿no? O estoy yendo a la parte de atrás. Por favor, dime que estoy yendo a la entrada. Sí. Gracias. Gracias. Gracias, porque llego a estar yendo a la parte de atrás y... Lo mismo me calento un poco. Lo mismo me calento un poco. Vale, mira, tenemos aquí a nuestro querido amigo el herrero. El herrero, lo hemos mejorado, pero tiene cositas nuevas. Señor herrero, ¿tiene usted cositas nuevas o...? Señor herrero, a ver, primero, repárame. O sea, sí, repárame, repárame todo. Tiene unas cositas nuevas. Eh, uy. Uy, cositas ya de metal, eh. Brazales de metal. Pues, chicos, ya veré si lo compro. Ya veré si lo compro. Pero tiene buena pinta. Tiene buena pinta. El peto... Joder, el peto, que son nueve mil setecientos, eh. Joder. Lo contaré de nuevo. Madre mía. Bueno, eh, lo podríamos comprar, eh, con el dinero de aquí. Que seguramente, chicos, vamos a seguir acumulando dinerito, eh. Vamos a seguir por aquí acumulando dinero. Vamos a... Dejar también esta sesión por aquí. Y... Continuaremos con más... Hecho Auditor y con más... Assassin's Creed 2. Próximamente en el canal, a ver. Hola. Hola, ¿qué tal? Enséñame, enséñame el libro. Venga, Claudia. Enséñame, enséñame. Hola, Claudia. Has venido a ver el libro. Sí, he venido a ver el libro. Cuatro mil seiscientos treinta y nueve. Tenemos ya un treinta por ciento, eh, de finalización. No está nada mal, eh. No está nada mal llevar ya un treinta por ciento. Vamos a recoger aquí doce mil quinientos. Y más que iremos recogiendo y más cositas que iremos mejorando en próximos episodios, chicos. Esto lo dejamos aquí. Continuaremos mañana con más. Le卡í. No está nada mal. Sí. Tres Over 7. Lo quiere decir y no molos. Suscríbete al canal. Immensurámoslo. No está mal. No está mal marcado. No está mal Proacto. No se puede decir nada. No está mal marcado. ¡Gracias!